¡Rony! ¡Rony! ¡Aquí! ¡Córrele! ¡Aquí ven! ¿Cómo están? ¡Rony! ¡Rony mete la cabeza! ¡Está muy peligroso! ¡Rony mete la cabeza! ¡Rony es peligroso! ¡Siga a mí! ¡Aquí ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ay no! ¡Pérdense! ¡Ven! 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 ¡No! ¡Vámonos al cine! ¡Ya va a empezar la función! ¡No, Rony! ¿Cómo que no? ¡Pues si hay que ir al cine! ¡Sacando la cabeza! ¡Ah! ¡Pues me emocioné porque los vi! ¿Pero qué fue? ¿Pachucar la mano? ¡Imagínate! ¡Va pasando un poste y tú sacando la cabeza! ¡Ah! ¡No! ¡No me regañen! ¡Yo estaba emocionado porque ya nos vamos al cine! ¡Vámonos! ¡No! ¿De que alguien así viene afuera y te caes a la calle y alguien te atropella? ¡No! ¡Ay no! ¡Aparte de que te caes y alguien te atropella! ¿Tampoco vamos a ir al cine? ¡Ay no! ¡Pero ay! ¿A poco si es muy peligroso? ¡Sí! ¡Peligroso, Rony! ¡Pero nomás un ratito! ¡Sí! ¡No! ¡Te puede machucar la mano o la cabeza! ¡No! 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 ¡Pero te puede pasar un poste! ¡Y en eso qué pasa! ¡Se te roba la mano! ¡La cabeza! ¡Ay! Mejor cuando apagan el carro, te bajas y ya no saludas! ¡Ay! ¡Está bien! Los perros son los que le hacen así! ¡Ay! ¡Perdón! Bueno! ¿Saben qué? Pues tienen razón, porque si sacamos la cabeza, pues puede pasar otro carro y pues nos la va a machucar, ¿verdad? ¡Sí! O si voy sacando la mano, imagínense! ¡Vada! ¿Qué no puedes irseguro y se puede abrir la puerta y te cae? ¡Sí! ¡Sí! Si no se reviene la puerta y como yo voy saliendo, se abre la puerta... Se abre la puerta y te cae el pasaje. ¡No hombre! ¡Quedo embarrado como tortilla! ¡Sí! ¡Ay no! ¡De veras! ¡No deben de hacer eso, amigos! Porque está muy malo y se pueden llegar a lastimar, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya me voy siempre muy bien sentadito y hasta que se pare, pues ya me bajo! ¡Y con el cinturón muy puesto! ¡Sí! ¡Pero bueno! ¡Ya ya comprendí! ¿Qué le esperes? ¡Y mejor nos vamos ya al cine! ¡Sí! ¡Vámonos al cine! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!